Hoy aquí estamos representados el 30% de la economía mundial, el 40% de la población mundial y el 40% del intercambio comercial del mundo. También 8 de los países integrantes formamos parte del G20, el foro ampliado a partir de la crisis del 2008 que seguramente nos encontrará este año en Canes también con nuevas discusiones y nuevos debates ante una crisis que viene reciclándose a sí misma pero que evidentemente las medidas que se han aplicado tal cual, algunos lo habíamos manifestado oportunamente en las reuniones, no han dado resultado. Por eso queríamos darle a todos ustedes la bienvenida, sé que van a discutir porque así me lo adelantó nuestro Canciller, las reformas o las propuestas de reformas al Fondo Monetario Internacional, algo que viene discutiéndose ya y que es hora de pasar también de las propuestas a los hechos concretos. También discutirse la reforma de la Carta de San Francisco, concretamente de Naciones Unidas y también específicamente de un Consejo de Seguridad que no ha dado los resultados esperados, sobre todo cuando han cambiado fundamentalmente las condiciones que generaron en 1945 en la posguerra ese Consejo de Seguridad en un equilibrio en un mundo bipolar y siempre al borde en ese entonces del holocausto nuclear, con lo cual había una razón de ser de ese Consejo de Seguridad. Latinoamérica y el Asia del Este son regiones muy equilibradas, nos exportamos y nos importamos mutuamente algo así como 12.400 millones de dólares en el intercambio comercial, tenemos mucho equilibrio. Y yo creo que tal vez una de las cosas, uno de los paradigmas que debemos volver a levantar en el mundo es el equilibrio, porque cada vez que se ha roto el equilibrio en una sociedad, en un país, en una región, en el mundo, toda vez que uno ha querido elevarse e imponerse sobre el resto para sojuzgarlo, para poner mejores condiciones para él y peores condiciones para los demás, siempre indefectiblemente en la historia de la humanidad han sobrevenido crisis. Y esta precisamente, esta crisis reconoce, entre otras, una causa fundamental que es la ruptura del equilibrio, del equilibrio que debe existir no solamente en las sociedades, sino también en el mundo. Aquí en la región hemos dado muestras que podemos ser equilibrados, hemos tenido situaciones de conflictividad, me refiero a la América del Sur, hemos tenido situaciones difíciles de tensión regional y las hemos resuelto nosotros.